¿Qué es la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Es un honor poder recibir esta medalla que no hubiese sido posible sin el apoyo permanente de la Asociación Española de Garretera que desde un inicio, desde el año 2008, nos guió en nuestro trabajo y en esto destacar profundamente la ayuda de Miguel Muñoz y mi amigo Jacobo Díaz Pineda que nos permitió crecer día a día y trabajar en materia de seguridad vial con un único objetivo que es el de salvar vidas. Estas imágenes que ustedes pueden ver reflejan nuestro primer encuentro en septiembre del año 2008 cuando todavía la Agencia simplemente era la promulgación de una ley para nuestro país. Hoy ya cuenta con más de 650 personas y resultados concretos en materia de seguridad vial. Por ello, quiero agradecer a todo el pueblo español, a la Dirección General de Tráfico de España en nombre de su exdirector, Pera Navarro Oliveira y la actual directora, María Seguí. Y quiero agradecer por supuesto a la Asociación Española de Carretera por toda la colaboración permanente ayuda y esto va a ser un incentivo para seguir trabajando, por supuesto en forma conjunta. Gracias.